Intendente Raúl González, bueno, jornada de inauguraciones hoy en la localidad. Empieza a concretarse este desafío y este anhelo también que tenía que ver con una zona de la localidad en la cual se esperaba o se buscaba que se empiecen a sentar empresas. Sí, por supuesto. Desde el día uno nosotros trazamos cinco ejes importantes como para que trascienda a través del tiempo. Uno de esos era la planificación y organizar la ciudad y el norte de la ciudad como para del pueblo, un pueblo fundamentalmente rural, como para encontrar cuestiones distintivas que nos permitan diferenciarnos de la zona y poder conseguir inversiones que generen en definitiva empleo genuino, ¿no? Y nosotros ir de la mano y generando las condiciones para que eso se genere. Con la decisión del gobierno de la provincia y el fuerte acompañamiento a nosotros nos aceleró mucho ese proceso, así que estamos muy contentos porque capitales correntinos, capitales santafesinos y sobre todo jóvenes emprendedores que tienen experiencia en empresariado y que decidieron invertir en nuestra localidad. Así que estamos muy contentos por eso, pero también entendemos que el acompañamiento tiene que ser permanente, constante, sólido, previsible. En esto, bueno, los empresarios destacaban esto, digamos que usted particularmente ha estado durante todo este tiempo, poco la provincia ha exhibido algunas de las herramientas que también se ha proporcionado para acompañar el proceso de instalación. Sí, por supuesto, desde el día uno, desde el día menos uno, sería porque veníamos generando estas propuestas en cuanto a posibilidad teníamos de ruedas de negocios o en distintos escenarios previo a la pandemia, presentamos el sombrero como un lugar de oportunidades precisamente porque estamos a menos de 15 minutos de dos ciudades capitales con corriente capital y resistencia, que eso nuclea cerca de un poquito más de un millón de habitantes. Entonces entendíamos que vamos a hacer más temprano que tarde un pulmón de la ciudad de Corrientes. Entonces para eso internamente estamos haciendo un trabajo de mucha formación, capacitación, dejar capacidades adquiridas para que en el caso como este, que necesitan en principio 40 puestos de trabajo formales, formales, genuinos, de buena calidad, hoy 24 están cubiertos y en los próximos días están cubriendo el resto para esta primera etapa de estas empresas que se van a instalar. Son seis empresas, la primera se puso en funcionamiento hoy, así que estamos muy contentos, pero sobre todo muy motivados por lo que se viene, por el valor del esfuerzo, el esfuerzo de los empresarios que deciden, del Estado que acompaña y genera y es facilitador. Nosotros entendemos que hay que ser modernos, que es lo que hablamos un poco en la apertura, en la inauguración, modernos, dinámicos, colaborativos, desburocratizados, y bueno, y eso nos lleva a unos resultados que hasta el momento estamos más que satisfechos, pero con mucha motivación para seguir profundizando esta línea. Si bien se recorrieron varias obras en ejecución en el día de hoy, si hay una que va a ser seguramente emblemática, es esta que va a permitir llegar hasta la orilla del río Paraná, que uno que ha conocido la evolución del sombrero sabe que era un poco el anhelo y hoy está bastante avanzado el proyecto. Por supuesto, estamos en la etapa final que es la que más tiempo lleva, pero recién el gobernador pudo llegar a mirar la parte final, lo que hay que terminar y todo eso, y profundizó la decisión, así que en eso también nos da tranquilidad y ya estamos trabajando sobre eso. Es una obra que se espera, tiene más de 80 años de espera, y a nosotros nos tocó en suerte poder avanzar bastante y esperamos antes del fin de año poder estar consolidando esto, que es un sueño para toda la población, abuelos, antepasados, toda la gente que vivió acá, siempre fue como la cuestión vendiente como comunidad. Así que, pero, independientemente de eso, de ese logro que vamos a tener Dios mediante, el más importante es todo lo que se abre, ¿no? Que para eso tenemos que seguir formándonos en el aspecto de servicios, de turismo, de seguridad, de hotelería. Bueno, se abre una cantidad de abanicos, que es el ABC de un municipio turístico, de una región turística. Estamos buscando un perfil ambiental, natural, avistaje, pesca, y el producto de playa, que seguramente va a marcar un antes y un después, como marcó hoy la inauguración del parque industrial, seguramente eso va a marcar un antes y un después en la vida, en el movimiento social de nuestro pueblo, ¿no? Lo último, avanza el mes de julio, entramos en cuenta regresiva para lo que va a ser la reedición de la fiesta provincial del Embaipuid. Ahí tenemos una grata modificación que lo vamos a tener que postergar porque estamos iniciando obras en el predio. Hace 20 días, o creo que 30 días, que vino nuestro gobernador, firmamos convenios, y ya estamos empezando en estos días a ejecutar vestuarios, baños, la culminación del escenario, y el paseo de artesanos y una pista de baile sería para todos los chamameseros que van a venir a disfrutar. Como nosotros tenemos un calendario de eventos durante todo el año bastante extenso, decidimos postergarlo para el mes de noviembre, que es el mes nuestro, entonces cargamos de actividades en noviembre y aprovechamos para poner en uso y en funcionamiento todas las obras que estamos haciendo con el gobernador. Vuelven al mes de origen, porque uno recuerda ya cuando arrancó, decía, pero va a ser calor ya, intendente, para ir a comer en Embaipuid. Sin embargo, este año, esa postergación tiene un justificativo más que importante. Sí, nosotros queríamos, estamos trabajando también con la universidad, encarando otros ejes que nos van a permitir llegar a otros públicos, a otras regiones, pero sí, habíamos planificado hacerlo en pleno julio también, porque la agenda de la zona está despejada, respetando un poco el movimiento de los municipios cercanos. Y bueno, nos apareció en suerte esta posibilidad de transformar y compromiso que asumimos con el gobernador de avanzar. Así que volvemos al inicio, estamos hablando ya con las tropillas, que se están preparando, estábamos con las que se están preparando para ir a Itatí. Y bueno, están entusiasmados porque creo que el 7 o el 8 vamos a hacer Embaipu, el 19 vamos a hacer tradición y el 27 patronales. Así que tenemos un noviembre bastante lindo para mostrar nuestros usos, como decimos siempre, nuestros usos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones.